La gran fiesta patria vivila en el Hipódromo de San Isidro. Gran Premio 25 de Mayo, una carrera con los mejores caballos en acción. Un evento para disfrutar en familia. Esperamos el sábado 25 de Mayo en el Hipódromo de San Isidro. Gran Premio 25 de Mayo, Coronados de Gloria.